Demi Lovato, no puede ser, esta chica una vez más está dando de qué hablar, sí, esta mujer constantemente está en polémica y cómo no, mira ahora lo que acaba de aparecer, resulta que ella ha vuelto a identificarse con los pronombres she, her o ella, sí, ya no es ella, ya no es no binario ni nada de eso, de hecho, para que te des una idea, resulta que esta mujer al parecer ahora es una especie de persona, tú sabes, fluctúa entre un género y otro, increíble, pero cierto, vamos a leer un poquito más, la cantante aseguró que comienza a experimentar fluidez con su identidad de género, sí, ahora esta chica dice que es género fluido, es decir, un día puede ser hombre, otro día puede ser mujer, otro día puede ser no binario, mañana quizás es un pájaro, pasado quizás es un perro, luego es un delfín, o quizás termina siendo un helicóptero apache, o sea, tú puedes ser prácticamente lo que quieras, ya no hay límites, vamos, a veces el problema con esta gente, ¿saben cuál es? que muchas de estas personas quieren que tú supongas en qué género se autoperciben, increíble, pero cierto, y si tú no le atinas al género en el cual se autopercibe esa persona que es fluida, impresionante, te hacen un drama espectacular, pero ¿cómo? si es que tú cualquier día puedes hacer una cosa diferente, la gente aquí no tiene una varita mágica, la gente no puede leer la mente, claramente nadie puede saber, y por eso es que esto a veces es sumamente peligroso, sobre todo en países como Canadá, donde hay leyes que básicamente si tú no cumples con este tipo de criterios, es decir, que tú no agarras y le dices a la persona por el género que se autopercibe, cuidado, te puede ir muy mal, la ley puede tener consecuencias para ti, pero bueno, yo me niego a decirle a esta persona otra cosa diferente a que es una mujer, Demi Lovato es una mujer, con muchos problemas claramente, pero no deja de ser una mujer, que vamos a seguir leyendo, luego de más de un año de que la famosa cantante Demi Lovato se autoproclamó como una persona no binaria, y de cambiar sus pronombres por they them en inglés, dio a conocer recientemente que volverá a referirse como ella, en entrevista para el podcast Spot, la cantante explicó que este cambio en su identidad se da ya que es una persona fluida, razón por la que añadirá los pronombres femeninos she, her en inglés a los no binarios, vale, 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 está bien, va, People reporta que hace aproximadamente dos meses la cantante ya había añadido los pronombres femeninos a su cuenta de Instagram, sin embargo no había explicado cuál fue el motivo de volverlos a incluir como parte de su identidad, te voy a decir una cosa, sabemos los motivos, de hecho muchos progres ya se enteraron y enloquecieron un poco, no les gustó en lo más mínimo el por qué, ya vas a ver, Soy una persona tan fluida que sentí que especialmente el año pasado mi energía estaba equilibrada entre mi energía masculina y la femenina, de modo que cuando me enfrenté con la opción de entrar al baño de mujeres y hombres, no sentí que hubiera un baño para mí, porque no me sentía necesariamente como una mujer, chica, tú eres una mujer, claramente, entonces ese es tu baño, no me sentía como un hombre tampoco, simplemente me sentía como un ser humano, explicó, creo que estamos condenados a que haya baños neutros, yo creo que eso es solo cuestión de tiempo, pero este panorama cambió recientemente para Demi, pues explica que recientemente se siente más femenina y llamó a adoptar una postura de respeto, puesto que no todas las personas entienden el tema del uso del pronombre y la identidad, últimamente me he sentido más femenina, así que lo adopté de nuevo, pero creo que lo importante es que nadie es perfecto, todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, y especialmente cuando la gente está aprendiendo, es todo sobre el respeto, vale, claro que todo el mundo confunde los pronombres porque, bueno, tú sabes por qué, la cantante aclaró a sí mismo que experimentará más con la fluidez de su género, por lo que parece ser que es una persona de género fluido, es decir, como una persona que puede transicionar de un género a otro de manera esporádica, tal como te digo, o sea, quizás en la cena es mujer, en la comida es hombre, en el desayuno es, no sé, ratón, y yo sé que esto de ratón puede sonar una locura, pero conociendo personajes como Toko, el perro japonés, que es un japonés que literalmente se disfrazó de perro, y que hace todo y lleva la vida de un perro porque su sueño siempre fue ser un perro, pues perfectamente esto podría pasar a Demi Lovato en algún punto, porque una vez que tú empiezas a jugar con esto, nunca, o sea, para que entiendas, nunca el hoyo o el hueco o el pozo es tan profundo, siempre hay más, hay más y hay más, nunca es suficiente para los progres, una vez que alcanzan este tipo de cosas, siempre deben ir a más y a más y a más y a más y a más, pero bueno, son cosas de ellos, el punto es que claramente Demi Lovato va a saber lo que le ha ocurrido, el verdadero motivo detrás de la decisión, mira, te lo voy a mostrar, Demi Lovato presenta a su nuevo novio, y explica el significado de su nueva canción sobre Wilder, Wilmer Valderrama, la cantante ha lanzado su nuevo single, 29, que parece hablar de una relación con la misma diferencia de edad que tenía con el intérprete cuando eran pareja, vale, esto es algo que están hablando ahorita, no sobre una nueva canción, pero te diré una cosa, Demi Lovato tiene un nuevo novio, tal como lo oyes, Demi Lovato está en una relación con un hombre, y tú sabes lo que esto significa, ¿no? Tú sabes lo que esto significa, que básicamente, ella, claramente, pues se va a reconocer como mujer porque está con un hombre, ¿y sabes por qué? Porque en realidad, en el fondo, yo creo que ella sabe que es mujer, es decir, yo creo que ella, o bueno, ¿quién sabe? Es complejo, porque mira, a mí me sucede que yo me he dado cuenta que la gran mayoría de los artistas de Hollywood solamente fingen creer esto, la gran mayoría de ellos no lo cree realmente, pero se unen a la moda solamente porque se ve cool, porque se ve popular, porque además ellos, acuérdate que cada famoso, cada artista, no solamente es una persona, sino que es una empresa, es una marca, ellos tienen personas que trabajan especialmente para ellos, que les dicen qué decisiones tomar, qué decir, qué no decir, y a qué moda subirse, y a cuáles modas no, tienen literalmente una especie de agencia de marketing contratada solo para ellos, entonces tienen publicistas, tienen personas que manejan sus redes sociales y que les dicen, hoy sube esta foto, hoy sube esta selfie, hoy sube esta story, y les explican los motivos de por qué irlo haciendo, y por qué irse sumando a cada moda, sin embargo, a veces pienso, ok, puede ser que Demi Lovato, si sea de esas raras excepciones de los artistas, que realmente sí crean en esto, ¿por qué? Pues porque hemos visto como esta mujer, mira, Demi Lovato cree que el término aliens es despectivo para los extraterrestres, es una activista por la lucha de los derechos de los alienígenas, además, esta mujer, también en un programa, dice que dio un concierto para fantasmas, y asegura que le aplaudieron de pie, sí, ella termina ese concierto paranormal, y le aplaudieron, y además, en ese mismo show con fantasmas, te recuerdo que había una fantasma que era una mujer que le dice, oye, quiero hablar contigo, pero por favor, que se salgan todos los hombres de la habitación, que no puedo ni siquiera verlos, entonces era una fantasma feminista, impresionante, pero bueno, según ella, yo me quedo pensando, ¿lo creerá realmente? ¿será show? ¿o realmente sí se cree eso? porque si se lo cree? Necesita ayuda, Demi Lovato necesita ayuda, y bueno, es que esto se nota físicamente, mira cómo se veía antes y cómo se ve ahora, en el aspecto físico, o sea, es un cambio abismal, aunque ahora ya no se ve tan así, ha tratado como de mejorar, porque tiene novio, porque tiene una pareja, porque está en relación, tal y como te digo, y eso claramente cambia totalmente la jugada, en la forma en la cual ella luce físicamente, ¿vale? trata de lucir más femenina, trata de lucir más guapa, porque ella es guapa, Demi Lovato es una chica atractiva, que claramente, pues el feminismo, tú sabes que lo que busca es quitarle a la mujer su belleza, y por eso es que ella se ve así, pero eso es un claro error, es un muy grave error, y bueno, si ustedes me preguntan personalmente, qué es lo que pienso sobre este tema, es complicado, es complicado, hay gente, hay progres que están acusándola, de que ella está fingiendo, ¿vale? de que ella básicamente, finge todo esto de los pronombres, y bla, 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 que en realidad no lo cree, pero yo no estoy tan seguro, porque alguien que tiene un cambio físico así, y alguien que dice las cosas que Demi Lovato dice, y alguien que ha pasado, por las experiencias de vida que ella ha pasado, creo que es una persona, que sí puede llegar a creer total, y completamente la ideología progre, ¿vale? o sea ella, te lo digo, en serio, ella, ha vivido una serie de cosas, que no las puedo explicar aquí, muy fuertes, que me sorprende que siga viva, y que de hecho, cuando recientemente había pasado todos sus problemas, que eran todo tipo de problemas, que no solo era uno, eran varios problemas, juntos, incluso con sustancias, con esto, con aquello, era una locura, y bueno, sobrevivió, e incluso cuando salió de ese problema, se veía decente, pero claramente, es una bombita de tiempo, esta chica era una bombita de tiempo, que iba a estallar, y volvió a estallar, y encontró un refugio, en el progresismo, y en el feminismo, y por eso es que, puede ser que en realidad, simplemente, al ser progre, tú sabes que es una persona, que en realidad está confundida, que no sabe ni lo que cree, ni lo que piensa, ni lo que siente, no sabe ni en qué mundo vive, está total y completamente desconectada, de la realidad, y ahora que se enamoró otra vez, al parecer, pues claramente, intenta verse más guapa, porque está enamorada, claramente, y ok, vale, yo creo que más bien es eso, pero que ella sí se cree, todo esto del progresismo, o sea, si ustedes me lo preguntan, yo creo que ella sí se lo cree, pero bueno, espero que hayas disfrutado este video, Demi Lovato siendo Demi Lovato, ahora es she, her, ya no es de y dem, ya, ya no tiene sus pronombres, espero que hayas disfrutado chicos, nos vemos, en la próxima.